No, Maris, deje así, yo prefiero irme con María Paula, que ella es una juiciosa, que no me va a hablar de esas cosas. Sí, efectivamente, esa es una primiparada para él, ¿no? Para ti, efectivamente, no, porque la recibiste. Pero María Paula, más bien, vámonos con esta mujer que ha decidido recorrer diferentes calles de Bucaramanga y su área metropolitana. Y se ha encontrado con gente muy talentosa. Ustedes han visto de vez en cuando esos murales de colores espectaculares. Pues hay una historia detrás de esto. Así que, María Paula, cuéntanosla desde ya. Compañeros del Café de la Mañana, muy buenos días y para todos los televidentes. Hoy en Agenda al Día les tengo algo completamente diferente y es que recorrí la ciudad de Bucaramanga y me di cuenta que está llena de colores. Si quieren saber por qué, vean a continuación la siguiente nota. En el día a día, muy poco nos damos cuenta de aquello que está a nuestro alrededor. Lo que pocos han notado es que nuestra ciudad bonita está rodeada de colores gracias a unos jóvenes que se dedican a querer cambiar nuestra cotidianidad. Ellos son el colectivo Laboratorio 20. Vivo aproximadamente como unos cuatro años, cinco años trabajando en la ciudad. Es así, lo gestor de muchos procesos en lo que es el arte urbano y lo que son como las intervenciones urbanas, artísticas. Y pues ya venimos prácticamente que los tres trabajando en eso. Quisimos conocer algunos de los murales que han hecho para adornar nuestra ciudad. Este está ubicado en la Carrera 33, justo al frente del Centro Comercial Megamol. Aquí quisimos trabajar como la parte de los leopardos, un emblema como muy de la fauna colombiana. Quisimos hacer como una especie de chamana también ahí como en el centro, hablando un poquito o reinterpretando un poquito lo que es como la madre tierra, la pachamama. Este lo podemos encontrar cuando paseamos por el emblemático Puente de la Novena. El muro nos basamos en una gráfica hablando sobre el tema del campesino, básicamente, del corazón que le ponen estos personajes al amor a nuestra tierra. O este, que está ubicado sobre la autopista de Florida Blanca, entre Lagos y Cañaveral. El mural que está a mi espalda es un homenaje a la santandereanidad. Se hizo en la Semana de Santander. No se habían dado cuenta, ¿cierto? Pero estos no son los únicos. En todo el área metropolitana hay paredes llenas de arte urbano. Entonces, la intención de nosotros es como embellecer un poco la ciudad. O sea, la vemos como muy gris. Entonces, lo que queremos es regalarle un poco de color. Ya saben, la invitación es a que disfrutemos de estos hermosos murales llenos de colores que adornan a Bucaramanga. Así que nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Agenda al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!